a Londres, ¿no? Y este juicio que se está celebrando por donde Cuba está haciendo... Cuba reclama realmente, aquí es curioso, es Cuba quien reclama que lo que denominan fondos buitres, que es un término que yo creo que suena en Argentina, ¿no? Es probable, sí, se habló mucho en Argentina ese tema. Que no tienen derecho a reclamarle una deuda. ¿Cómo se resolvió esto en Argentina? No, en el tramo final del gobierno de Cristina Kirchner hubo una negociación que llevó hasta el final, pero no se terminó de sustanciar, cuando es un stock de deuda que quedaba y finalmente fue transferido en el gobierno de Macri y se resolvió en ese periodo. Por supuesto que igual siempre a los países les quedan deudas porque los países emiten bonos de deuda y siempre algunos quedan. El problema es que la Argentina, como tantos otros de nuestros países, tienen estas situaciones de incumplimientos sucesivos, entonces el endeudamiento al que tienen que recurrir tiene esas tasas tan excesivas. Pero yo no soy un experto financiero. Pero digo, pero no le perdonaron la deuda. Esa idea que Cuba dice que como ese es un fondo buitre, que en realidad es un fondo de inversión... Especulativo son, sí. Ajá, o arriesgada, podemos llamarle, que no tiene derecho por HBOX a cobrarle. Bueno, Cuba, ustedes saben que, no les voy a explicar yo a ustedes, en general el castrismo nunca ha pagado nada. Ellos han tenido la doctrina de que... No, le deben a ustedes también, ¿no? Bueno, a nosotros y a tantos otros. De hecho, a la Unión Soviética le debían tanto que su sucesora, la Federación Rusa, llegó un momento que les condonó una parte enorme de la deuda porque sabían que no le iban a pagar nada. Entonces prefirieron dar vuelta a la ecuación. El problema es que las deudas hay que pagarlas. Porque es cierto que puede haber una persona que compra un bono y lo hace para especular. Pero bueno, la especulación está mal vista, pero la especulación es parte de la vida. Eso no significa que una persona o una empresa que adquiere un bono de ese tipo no tenga derecho a cobrarlo porque finalmente es una obligación. Por supuesto que hay maniobras que no son moralmente y de pronto las más apropiadas. Pero eso no significa que uno pueda avalar el incumplimiento de un gobierno como hizo durante tanto tiempo el kirchnerismo. No quiero opinar sobre otros países porque ni tengo la información suficiente ni tampoco me parece que sea elegante. No, pero Argentina fue un desastre. Totalmente. Una cosa tremenda. Ahora, lo que ha estado llamando la atención es que los exiliados cubanos de distintos lados de Europa se han movilizado, han estado protestando allí algunos grupos y resulta que los representantes de la revolución cubana, que es una revolución que ha fusilado, encarcelado, que tiene eliminadas las libertades en nombre de la igualdad, son personas que parecen sacadas de revistas de modelaje. Esta joven, no sé si la conoces, Lourdes Dávalo, que es una abogada cubana que está, pues, yo no sabría el término, si es que vive en Madrid, si es que la han mandado a vivir en Madrid, si es que está colocada allí en el más importante bufete, no parece la representante de una revolución proletaria. ¿Sabes algo del Lourdes? Pero vive mucho tiempo allí en España y básicamente me llama la atención lo que tú dices, si la han mandado a vivir allí, porque básicamente todo el que quiere invertir en Cuba tiene que pasar por ese bufete donde ella trabaja, el bufete Uría, y todo el tema mercantil de Europa se maneja a través de ese bufete cuando se va a invertir en Cuba. Es decir, que ella es la hija del doctor Dávalo. Ahí es como se promueve en ese bufete de abogados, ¿no? Bueno, esto es una colocación de padre a hijo. ¿Quién es el padre de ella? El señor Dávalo es un eminente profesor de la Universidad de La Habana especializado en derecho mercantil. Perteneció a la Corte de Arbitraje de París. Es decir, que ha tenido bastante bregar en temas mercantiles y es un incondicional de la revolución cubana. Ese es el puesto que tiene defender. La unión personal de Fidel Castro, ¿no? Sí. Bueno, él trabajó en el equipo legal para sacar los famosos cinco espillas que ellos llaman cinco héroes y eso le dio un galardón político. En el caso de González también. Muy grande el galardón que le dio. Bueno, ahí vamos a ver más imágenes. Es curioso, ¿no? Porque en América Latina me imagino que hay esta imagen y no se supone... Míralo ahí el señor Dávalo. Parece un lor inglés cuando se baja del auto, ¿no? No es que digo que vayan vestidos de mendigos, pero... No, pero bueno, es que la izquierda es muy hipócrita, es muy mentirosa, ¿no? Si usted ve como también el nivel de vida y el despliegue de pronto que hacen figuras como Cristina Kirchner también son injustificables, ¿no? Ay, los descamisados del peronismo ya... Bueno, pero el peronismo original, el de Eva Perón, que fue muy cuestionado por ese sentido, pero no era de izquierda, nunca jamás se proclamó de izquierda. A veces parecía ser medio fascistóico. Sí, pero no lo era. En realidad hasta fue un freno al comunismo en algún aspecto. Pero estas posiciones se ven... Mire, le voy a contar una pequeña infidencia. Cuando yo era embajador en Costa Rica, un día conocí al embajador de Venezuela en Costa Rica y a su esposa. Y bueno, yo cuando estaba conversando con ellos y calculaba todo lo que tenía puesto, eran cientos de miles de dólares entre las joyas y todo lo que tenía... Y era el representante de una revolución socialista que bregaba por los derechos de los pueblos oprimidos. Y bueno, es una enorme hipocresía. Hay ricos y hay pobres en todas partes. Pero no en todas partes se han suprimido las libertades, se han confiscado las propiedades, se ha encarcelado a los opositores, se ha fusilado a los que se rebelaron en nombre de la igualdad. Usted que le gustan estas historias que hago de la Guerra Fría, usted sabe, ¿se acuerda de Jevarnatze, el georgiano, que fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores, de Gorbachev? Él resulta que en una reunión, van a una reunión en Georgia, entonces dice, bueno... Que quedó al frente de Georgia cuando se decidió... Dice, levanten la mano los que voten tal cosa y levantan así, levanten la otra también. Y ahí quedó demostrado, dejen las manos levantadas, todos los relojes carísimos que todos tenían, todos los jerarcas comunistas. Ahora, estaba Humberto López también, este vocero de la televisión. Es un enviado de Granma para reportar el proceso. Él es miembro del Comité Central, ¿no? Sí, es un... Ahí lo vemos, le gritan cosas, vamos a oír el audio también, a ver. Y mira el viejo de ayer, mira, mira. ¡Dábalos, vas a pagar tú y tu gente! Sí, es Humberto López. Es ese. Es Humberto López. Es Humberto López. Él mismo es Humberto López. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! Eso es ese... Bueno, ustedes... En cierto modo, algo que ellos no han enfrentado siempre. Es una situación nueva que propicia o las redes sociales, o como decíamos ayer aquí, uno de los invitados, que la nueva generación que ellos pensaban que era totalmente castrista ha sido de todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en Argentina, ¿no? Que es donde se está realizando la cumbre de la Celat. Así que continuamos, porque ahí está Díaz-Canel. Bueno, están casi todos, menos Daniel Ortega y el señor Maduro. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.